Con un abrazo enorme para Quico Carabal y para Celso Fernández San Martín. Veréis, Marcos y Juana se casaron en marzo y Juana parió en mayo. Al pobre Marcos lo vacilaban en la taberna, siempre le sobraban dedos. Este un día lo llamó Juana por la noche en la cocina y le dijo Marcos, mira, marzo, Magarzo y el mes de marzo, abril, Magurril y el mes de abril, mayo, Magallo y el mes de mayo, nueve. Y Marcos tan contento. Se iban a casar en Ramirás una mañana, el cura que venía a casarlos venía en Celanova, en la burra. Esa mañana cayó una tormenta de la cuñeta, al cura se le apoyó la burra, tardaron toda la mañana en sacar la burra de la toalladera y tuvieron que casarse por la tarde. De ese suceso salió una canción que supongo que hace mucho que no cantáis en Ramirás y lo escribí yo es, tirones de aquí, tirones de allá, tirones de allí, la puta burra no puede salir, tirones de aquí, tirones de allá, la puta burra se quedó a toallar. Sencillito, ¿no? ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Tirones de aquí, tirones de allá, tirones de allá, la puta la burra no puede salir, tirones de aquí, tirones de allá, la puta la burra se quedó a toallar. Tú, tirones de aquí, tirones de allá, tirones de allá, tirones de allá, tirones de aquí, ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.